¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tener tu propia isla? Para los millonarios más poderosos del mundo, esto no es solo un sueño, es una realidad. Hoy te llevamos a conocer cinco de las islas privadas más espectaculares, lujosas y exclusivas del planeta. Por lo tanto, toma asiento y prepárate para descubrir cómo viven los más ricos en sus paraísos. Primera parada, Necker Island, la joya de Richard Branson. Es una de las 74 acres que se encuentran en las Islas Vírgenes Británicas, al norte de la isla Virgen Gorda. Necker Island es uno de los destinos más icónicos cuando hablamos de islas privadas. Perteneciente a Richard Branson, fundador de Virgin Group, esta isla tropical de 30 hectáreas incluye lujo y exclusividad en cada rincón. Branson compró la isla por solo 180.000 dólares, transformándola en un paraíso valorado en millones. Necker Island es un retiro para la élite mundial, con cabañas de lujo, un servicio personalizado de cinco estrellas y una vida nocturna de ensueño. Una de sus curiosidades es que puedes alquilarla si tienes unos 100.000 dólares por noche. Siguiente parada, Laucal Island, propiedad del magnate Dietrich Mateskitz, uno de los destinos más exclusivos del mundo. Heredada por Mark Mateskitz, el hijo de Dietrich Mateskitz, fundador de Red Bull, combina lujo y naturaleza en su máxima expresión. La isla cuenta con solo 25 villas ultralujosas, cada una rodeada de exuberantes jardines tropicales y vistas al mar. Además de un campo de golf de clase mundial, ofrece actividades como paseos a caballo, buceo en arrecifes vírgenes y una gastronomía de alto nivel. Todo esto por la modesta suma de 40.000 dólares por noche. La Ucala es increíblemente autosuficiente. La isla tiene su propia granja orgánica que suministra alimentos frescos a los restaurantes, incluyendo frutas, verduras, carne y hasta miel. Además, el agua potable también se produce de forma sostenible en la isla. Una de las actividades más espectaculares es poder utilizar un submarino privado llamado Deep Flight Super Falcon. Los visitantes pueden explorar el mundo submarino de la isla en este submarino de dos plazas. Una experiencia que rara vez se ofrece en otros resorts del mundo. Un destino de ensueño, que combina lo más asombroso de la naturaleza con la comodidad extrema. La tercera isla nos lleva a Little Holes Pond K, propiedad del actor Johnny Depp. Johnny Depp, el carismático actor que dio vida al legendario Jack Sparrow, no solo navega los mares en la pantalla grande, también tiene su propio pedacito de paraíso en el océano. Esta joya tropical no es cualquier isla. Con sus seis playas privadas, Depp ha nombrado cada una en honor a personas importantes en su vida. ¿Sabías que una de las playas lleva el nombre del legendario actor Marlon Brando? Y otras playas están dedicadas a sus hijos Lily, Rose y Jack. Ubicada en las Bahamas, es un paraíso tropical con playas de arena blanca, aguas cristalinas y arrecifes de coral. Depp compró la isla en 2004 por aproximadamente 3,6 millones de dólares, tras enamorarse del lugar mientras filmaba Piratas del Caribe. No es solo un lugar para desconectar, también es un refugio ecológico. Johnny Depp ha protegido los arrecifes de coral que rodean la isla y ha transformado este paraíso en un santuario para la vida marina. Es como si hubiera creado su propia reserva natural privada. Ahora viajamos hasta Mushakai, la isla mágica de David Copperfield. El famoso ilusionista David Copperfield no solo hace desaparecer cosas, también es dueño de Mushakai, un complejo de lujo en las Bahamas. Esta isla privada se considera una de las más exclusivas del mundo, accesible solo para los invitados más selectos como Bill Gates y Oprah Winfrey. Mushakai ofrece experiencias únicas, como cenas temáticas en la playa, cine al aire libre en donde ver tus películas favoritas bajo las estrellas, hasta deportes acuáticos como jugar un partido de tenis mágico en una cancha flotante en medio del océano. Gracias a su famoso dueño, no es solo un paraíso tropical, sino un lugar lleno de magia. Copperfield ofrece experiencias únicas a los huéspedes, como tesoros escondidos en la isla que puedes encontrar con mapas de piratas. Como es de esperar, alojarse en Mushakai no es barato, alquilar la isla completa puede costar alrededor de 50.000 dólares por noche. Sin embargo, la experiencia personalizada, el servicio de lujo y la privacidad la convierten en uno de los destinos más exclusivos del mundo. Viajamos a Dubai para conocer al dueño de esta isla tan exclusiva, incluso te sorprenderá saber a quién pertenece y cómo consiguió hacerse con ella. Con un total de siete campeonatos mundiales en su carrera, ha dejado una huella imborrable en el mundo del automovilismo. Su velocidad, precisión y habilidad al volante son inigualables. Seguro que con esta pista, alguno habrá adivinado de quién estamos hablando. Michael Schumacher es considerado por muchos como el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos. Pero fuera de las pistas, Schumacher también ha sido reconocido por algo mucho más exclusivo. Su conexión con Dubai. Dubai es famosa por su lujo, opulencia y proyectos arquitectónicos imposibles. Y uno de sus grandes logros es The World Islands. Se trata de un conjunto de islas artificiales frente a la costa de Dubai, diseñadas para representar un mapa del mundo desde el aire. Cada isla en este increíble archipiélago representa un país o región, y solo los más privilegiados tienen acceso a ellas. En 2010, el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, gobernante de Dubai y gran admirador de Schumacher, le hizo un regalo extraordinario. Una isla completa. Ubicada en la sección que representa Europa, esta isla le fue obsequiada como gesto de amistad y admiración por sus logros en el mundo de la Fórmula 1. Aunque no se han revelado muchos detalles sobre lo que Schumacher hizo con su isla, algunos especulan que podría haberla utilizado como un retiro personal o incluso para futuros desarrollos de lujo. Después de todo, no todos los días te regalan una isla. Tras su grave accidente, Schumacher ha llevado una vida más tranquila, alejado de los focos, pero sigue siendo una leyenda dentro y fuera de las pistas. Y su isla en Dubai es solo una pequeña muestra de lo grande que ha sido su impacto, no solo en el automovilismo, sino también en los corazones de personas influyentes como el jeque de Dubai. Desde el lujo inigualable de Necker Island hasta la magia de Mushakey, estas islas privadas nos muestran cómo los millonarios viven en un mundo de ensueño, lugares donde el dinero realmente puede comprar tu propio paraíso. Pero mientras ellos disfrutan de estos refugios, nosotros solo podemos soñar con visitarlos, al menos por ahora. Si te gustó este vistazo a las islas más exclusivas del mundo, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video. Nos vemos en el próximo destino de lujo.